Domingo 1 de febrero, el derbi 2015, clásico grupo 1 2400 metros, el máximo desafío, invita Valparaíso Sporting, 150 años de historia. Valparaíso Sporting y el derbi 2015 te regalan un auto cero kilómetros. ¿Quién crees que gana este derbi? Juega en forma anticipada, elige tu ganador, juega en todas las sucursales de la red Tretac, desde la primera a la quinta región, desde el sábado 24 de enero hasta las 14 horas del día domingo 1 de febrero. El derbi de Chile, el máximo desafío, Valparaíso Sporting, 150 años de historia. Todo el mundo sabe cuál es el lugar. Domingo 1 de febrero, Il Campeone irá por la recompensa de los 120 millones de pesos de la doble de oro en el derbi 2015. Il Campeone, a un paso de la gloria, sea participe usted de un momento histórico. Domingo 1 de febrero, el derbi de Chile, el máximo desafío. Es una invitación de Valparaíso Sporting, 150 años de historia.